Entonces, en el tema evolutivo, como yo les bien les menciono, vamos a tratar de un poco de silvanar todos los principios de evolución con toda la evidencia que nosotros tenemos para lograr finalmente tener un concepto más claro. Porque cada día en el tema de evolución, como es parte de este curso, se descubren cosas nuevas. Y tenemos que llevarle un poco el paso con toda la disponibilidad de herramientas que ahora se posee para poder comprender los mecanismos de evolución. Bien, quizás una de las primeras cosas que deberíamos nosotros saber es que para un tema evolutivo tenemos que ubicarnos en el espacio y tiempo. Si yo ahorita pregunto, ¿cuándo se originó el universo? ¿En millones de años alguien sabe la respuesta? ¿Me podrían decir cuánto, hace cuánto se originó el universo según las evidencias científicas? Entonces, cuando, si me están diciendo, bueno, 13.000, 14.000 millones de años, cuando hablamos del tema evolutivo, ¿no?, estamos hablando de la creación de la materia, ¿no? Porque al final de cuentas, nosotros biológicamente somos materia. Y hay temas ahí de química y física, no se olviden, la química y física del papá y la mamá de la biología, hay un tema también, este, el tema de la materia. Antes de ese famoso Big Bang, ¿no?, para la creación del universo, ¿qué es lo que había? O no había nada, ¿qué me dicen? Es importante conocer el tema de cómo se originó la materia, que finalmente es lo que nosotros vamos a estudiar, ¿no? Nosotros somos materia estudiando materia, no olvidemos eso, ¿ya? Y ese es, este, el inicio, realmente, para poder, este, tratar de comprender el tema evolutivo, ¿ya? Vamos, vamos a ir de menos a más, vamos a ir de menos a más, vamos a repasar eso. Ahí tenemos otras, ¿no?, algunas. En verdad, ustedes entran, este, a internet, van a encontrar mucha explicación, ¿no? Pero el tema de materia, y cuando hablamos de materia, pues estamos hablando de átomos y su subcomponente, neutrón, neutrón, lo que ustedes quieran, ¿no? Y que finalmente, pues, dio origen, estos átomos han dado origen a las galaxias, que finalmente ha dado origen a nuestro sistema solar, que finalmente ha dado origen a la Tierra, que finalmente ha dado origen, ¿no?, a las posibilidades de vida, ¿no?, en este planeta. ¿No? Está concatenado, ¿sí? Está necesariamente concatenado, ¿no? Y ahí vamos a encontrar, pues, este, grandes preguntas. ¿Qué es lo que queremos, semanalmente, desarrollar en este curso, ¿no? Tenemos muchas teorías, sí. Tenemos bastantes teorías, bastantes premisas, basándonos en la evidencia científica. Pero también tenemos muchas dudas, ¿no? Que hay respuestas que probablemente no tengamos una evidencia, por lo menos en el corto plazo, de que eso fue así, de que ese fue el camino, realmente, para finalmente dar origen a la vida en este planeta, ¿no? Y sabemos, no sabemos si en otros planetas, lo que llaman también esos planetas, no lo sabemos con exactitud, pero solamente al responder las preguntas de acá, de lo que corresponde al tema del origen de la vida y la evolución acá en el planeta Tierra, ya es bastante, ¿no? Entonces, ahí les muestro a ustedes cómo era la Tierra, ¿no? Al inicio, lo que asumimos y lo que ya se ha visto en otros sistemas solares, es de que, en verdad, estamos hablando de una Tierra convulsa, ¿no? No es la Tierra que conocemos ahora. Es una Tierra candente, una Tierra volcánica, una Tierra con la magnetófera o el campo magnético, probablemente no era el mismo, un bombardeado constantemente de materia externa, en meteoritos, incluso hasta choque de planetas, ¿no? Se menciona incluso que el origen de la Luna ha sido provocado por un choque de un planeta probablemente casi gemelo a la Tierra y de origen a la Luna. Recuerden que la Luna, junto con Titán, son los dos satélites más grandes que se tienen en el sistema solar. En verdad, nuestra Luna es un satélite gigante, comparado con otros satélites de otros planetas que incluso son más grandes que el nuestro, ¿no? Pero ahí lo tenemos. Tenemos, en verdad, un origen bastante convulso, con una química difícil, con una física radiante, con un campo magnético, probablemente no muy conocido, pero diferente al que tenemos ahora, ¿no? Y donde, pues, hemos ido pasando, pues, esos millones de años, ¿cuánto? La Tierra, ¿cuánto se le calcula en millones de años? Bueno, me dijiste, es en el último tercio del origen, ¿no? Donde ya estos 4.000 o 5.000 millones de años comienza a formarse el tema de la Tierra, ¿no? Una Tierra convulsa, volcánica, y lo que vamos a ver, en verdad, es que la Tierra comienza a ganar masa. Comienza a ganar masa por el material que va llegando, su campo magnético comienza a aumentar, lo cual atrae más materia de afuera, se comienza a volver un poco menos volcánico, ¿no? No había el tema de presencia de agua, pero después hay teorías de que el tema del agua fue traído de afuera. Bueno, bastante agua estamos hablando, ¿no? Pero ahí lo que juega importante es el campo magnético, ¿no? El campo magnético y nuestra distancia al Sol, ¿no? Tenemos planetas que están, en el caso de Mercurio y Venus, que están muy cerca al Sol, muy calientes, y también tenemos planetas que están más lejos, en el caso de Marte, más fríos. Digamos que nosotros, en esa escala, como tipo de planeta M, estamos a una escala de distancia, ¿no? Óptima para poder originar vida en la Tierra, ni muy cerca, ni muy lejos del Sol, ¿ya? Con un campo gravitacional que finalmente va a formar una protección contra el medio externo, ¿no? O contra el espacio en general, para poder dar lugar. Bueno, son fenómenos aleatorios, ¿no? Y alguien diría por el Sol, pero eso es casi imposible que se hubiera originado la vida en la Tierra cambiando alguno de esos factores, alterando algo, ¿no? Esos factores de posibilidad para formar el planeta Tierra. Pero bueno, están ahí las teorías, ¿no? ¿Y qué evidencia evolutiva vamos a tener de esto, no? Lo que se tiene hace 100 años y lo que se tiene ahora, ¿no? De evidencia. ¿Qué vamos a encontrar? Primero, pues, los organismos que existieron, los fósiles, ¿no? Y aquellos que dejaron fósiles, ¿no? Invertebrados es más difícil, a menos que tenga una estructura carburatada, probablemente, ¿no? El resto de las partes blandas desaparecen. Y los huesos y fósiles que encontramos en otros organismos ya superiores. Igual pasan en vegetales, ¿no? Restos realmente leñosos, ¿no? Con suerte encontrar algunos restos más blandos. Pero en la paleontología, la primera evidencia evolutiva, ¿no? Cuando nosotros encontramos restos biológicos de especies que ya no están en el planeta, ¿no? Eso realmente nos hace evidencia de que hubo un tiempo de vida diferente al que nosotros conocemos. El otro campo es la biogeografía, ¿no? La distribución de los animales, ¿no? Si nosotros vemos un ejemplo en esta parte sudamericana, vamos a encontrar camélidos que viven en altura, ¿no? Ya, amalpaca, licuña, lo cristiano, pero solamente viven acá. Los otros camélidos son en zonas áridas, como es el caso del camello bactrea neodromedario. Pero es una evidencia que están en otros continentes. Entonces, el tema de los continentes también, porque la formación de los continentes en el planeta, ¿no? Fue de tener un continente completo, un continente, ¿no? Único, una pangea que le llamaban, ¿no? A tener después estos cinco continentes que nosotros observamos actualmente. Pero inicialmente eso no fue así, ¿ya? Y eso ha determinado también una distribución geográfica diferente, ¿no? De los organismos en toda la Tierra. El otro es la taxonomía, ¿no? Ese sistema binario que nosotros utilizamos para clasificar las especies y los géneros es lo que nos ha permitido reunir en familias o en grupos, ¿no? Más grandes, ¿no? Cada vez más grandes y construir árboles enlazando verdaderamente estos organismos con un ancestro en común, ¿no? Eso ha sido básicamente. El ancestro común es el que amarra los nudos o las ramas de otros organismos para poder enlazarlo y finalmente darle una continuidad en el tiempo. Lo otro que también se estudia es la morfología, ¿no? Este estudio de las estructuras de los órganos, si son órganos homólogos o no lo son, ¿no? Que han dado origen en verdaderamente a que aparezcan diferentes organismos, ¿no? Es el caso, por ejemplo, del caballo. El caballo que nosotros también a veces llamamos pata. No es una pata, en verdad. Es el dedo medio, súper especializado para... Se ha vuelto una estructura que a nosotros es para agarrar, pero en el caso de los equinos es una estructura para correr, ¿no? Sigue siendo el mismo origen, pero tiene diferentes funciones, ¿no? La otra prueba es la embriología. Estos primeros desarrollos embriológicos iniciales, ya hemos visto, ustedes han visto genes somióticos, es importante estas primeras activaciones y desactivaciones en esta cascada molecular posfecundación del embrión, ¿no? Inicial, que nosotros en verdaderamente después nos van a dar, ¿no? Pautas, ¿no? Futuras al futuro individuo y a un grupo, puede ser una población, ¿no? Que desarrolle nuevas estructuras que sean favorables o desfavorables con el medio ambiente que están enlazadas con un tema evolutivo. Y una sexta prueba es el tema de la genética, ¿no? Este campo de la genética también está abriendo nuevas posibilidades a poder conocer, ¿no? Un poco más el tema de evolución a nivel molecular y que finalmente acabe en un tema evolutivo de grupo, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Un poco sucinto el tema de la evolución biológica, ¿no? Algo que nosotros no encontramos, nunca lo encontraremos tampoco, es que el origen de la vida, ustedes me han dicho que la Tierra, unos 4.000, tal vez 5.000 millones de años, ¿no? Y a partir de ahí, bordeando más o menos los 3.500 millones de años, tenemos probablemente la primera célula, ¿no? El primer organismo vivo, entre comillas, que algunos le han denominado Luca, ¿no? Es un término, terminología en inglés, y que a partir de esta Luca es que se han dado origen, pues, al gran árbol que nosotros conocemos, ¿no? El grupo de los eucariotas, el grupo de las eubacterias y las arqueobacterias. Y todavía se sigue manteniendo esto, ¿no? Tres grupos grandes, que lo enlazamos con esta Luca, con este ancestro en común, ¿no? Que dio origen, verdaderamente, a todos estos grupos, y que ahora ya no, ya lo tenemos, no se encuentra, verdaderamente, Luca. En un momento funcionó, dio origen a ancestros y desapareció, ¿no? Y de ahí, 3.500 millones de años, para adelante, ¿no? Vamos a tener nosotros aproximadamente casi 3.000 millones de años de una sopa de unicelular. Miren ustedes, 3.500 millones de años, hasta la época, ¿no? Ya entrando al precámbrico, 600 millones de años, no había organismos pluricelulares. Casi 3.000 millones de años fueron organismos unicelulares. ¿No? Unicelulares. Es decir, que nosotros, lo que tenemos de pluricelular, son 600 millones de años versus, pues, 3.000 millones de años, cinco veces menos, ¿no? De vida pluricelular, con respecto a la vida unicelular. Entonces, la Tierra, originalmente, ha sido una sopa, ¿no? De células únicas, solitarias. ¿No? Unicelular. Después, ya con el cámbrico, y lo vamos a ver en un poco más detalle después, ya pues hubo una explosión, y los grupos taxonómicos, los filums, comenzaron a crecer. Pero hay un aspecto importante acá, ¿no? Cuando comenzaron a aparecer los filums, aparecieron de una vez, prácticamente en el cámbrico, y nunca más se volvió a repetir. No ha aparecido ningún filum nuevo. Como si hubiera seguido una línea recta, ¿no? En una... en una línea recta a la vida, se originaron los filums, todos los filums que nosotros conocemos, pero nunca más se ha vuelto a originar otro filum más. No ha habido. Fue un cambio brusco, inicial, fuerte, y de ahí quedó. Y de ahí evolucionaron todo lo demás, ¿no? Hasta lo que lo conocemos nosotros en la vida, en la vida actual, en la vida moderna. No había ningún cambio más adicional. ¿No? Teorías, bastantes, ¿no? Hemos pasado, sí, la gran pregunta que nos hacemos es ¿cómo pasamos de un medio, no? Inorgánico a un tema orgánico? ¿Ya? Y aún así, el tema orgánico no nos asegura de que eso sea vida. Después hemos tenido que dar siguientes salos. Pero esto, miren, se ha tenido que dar desde hace 3.500 millones de años. ¿No? Donde estas moléculas tuvieron capacidad de poder generar o tomar, mejor dicho, energía del medio y convertirla finalmente en una fuente. ¿No? Pero estas teorías para obtener estos organismos aeróbicos y unicelulares no han sido contestados a la fecha. Tenemos simplemente premisas. ¿Ya? La gran pregunta de cómo se originó la vida en el planeta no tiene una respuesta fideigna. O sea, digamos que una respuesta unánime. Sino que hay muchas formas y teorías en base a eso. Y ahí tenemos, ¿no? A partir de Luca, ¿no? Tenemos una primera célula ¿no? Que dio origen al resto y ahí, pues, hemos tenido que esperar 3.000 millones de años para dar un salto biológico y poder originar nuevas, este, nuevos filos, nuevos tazones y finalmente nuevas especies. Bien. Algunos aspectos que debemos conocer como biólogos. Mil millones de años recién aparecieron, ¿no? Probablemente empezaron a esbozarse las primeras células o núcleo. Antes no. Prácticamente todos eran tipo prokaryota, tipo bacteria donde no hay un núcleo definido. La aparición de este núcleo membranoso que protege al material genético y que dio origen a todo el grupo eucariota en general, ¿no? Tiene muchas teorías, ¿no? No había. Probablemente algunos dicen que ha sido una célula grande que luego ingulló a una célula más pequeña, ¿no? Y finalmente esta célula se convirtió en un núcleo de esta célula y dando origen al grupo de los eucariotas. Es una teoría, ¿no? De millones de años. ¿No? Y ahí lo tenemos, ¿no? Probablemente un mar muy parecido con determinadas condiciones químicas, físicas, ¿no? Pero preguntas como no tenemos a esta célula Luca, ¿no? No tenemos, verdaderamente no hay evidencia biológica, tenemos fósiles, pero evidencia biológica unicelular no tenemos. No hay evidencia, ¿no? De cómo eran, de qué forma manejaban su metabolismo, si eran acuáticas, terrestres o semiterrestres o semiacuáticas, como quieran, ¿no? Ahí la gran pregunta, hasta ahora asumimos que todo ha sido casi un origen prokaryota y que el tema eukaryota vino después, algunos aseguran que no, ¿no? En fin, porque no hay evidencia, no tenemos ninguna evidencia, todo lo tenemos en el papel, realmente teorizamos acerca de la información que nosotros tenemos actual, ¿no? el origen de organismos que utilizaban química, azufre, por ejemplo, ¿no? Los medios termales siempre han sido este, muy llamativos para dar el tema de origen en la vida, ¿no? el poder utilizar no inicialmente energía lumínica, como es el caso de los fototrótocos, ¿no? Sino utilizar inicialmente energía química, ¿no? azufre y otros iones de la tabla periódica y poder generar energía. Después ya cuando vino el tema ya del sol fue mucho más fácil porque eso ya es un tema ya fotosintético, ¿no? con la ayuda de algunos pigmentos para poder lograr avanzar en el tema de evolución, ¿no? Y otro aspecto importante es que el oxígeno, los niveles de oxígeno, nosotros hemos pasado de un planeta anóxico, entre comillas, con poco o nada de oxígeno a un planeta con oxígeno. Recuerden que el oxígeno es veneno para muchas de las células, ¿no? Prueben ustedes, para desinfectar una herida el peroxido de hidrógeno se utiliza porque justamente ese oxígeno mata vida bacteriana y es muy probable que el origen de la vida haya sido en condiciones anóxicas, no las condiciones que tenemos actualmente. ¿no? Entonces, otra pregunta grande para el tema evolutivo biológico, ¿no? Es cómo pasamos de lo más simple a complejo. Alguien me dirá, profesor, si se tiene, se necesita mucho tiempo, si es verdad, pero la cosa de la evolución ha ido de lo más simple a lo más complejo, no al revés, ¿no? ¿Cómo hemos pasado de esas moléculas complejas, simples, a tener moléculas complejas, ¿no? Algunos asumen que antes las fuentes de energía radiante, etcétera, eran más abundantes y probablemente esto haya catalizado a que estos cambios de moléculas simples a complejas se hayan catalizado mucho más rápido. Bueno, es una teoría, ¿no? Lo que sí sabemos es que esto pasa por un ciclo, ¿no? El ciclo de utilizar el carbono para obtener energía, eso lo pasan todas las células a través de la respiración y luego generar CO2 y agua que otra vez es utilizado en la fotosíntesis. Estamos en un ciclo de respiración fotosíntesis ya establecido en todos los organismos biológicos del planeta Tierra. Estamos constantemente moviéndonos en esa materia para generar energía, ¿no? Este, todas las células prácticamente, ¿no? ¿No? Se habla, por ejemplo, de que, bueno, una vez que nosotros hemos establecido, ¿no? Este, alguna evolución molecular, ¿no? Esta, una vez que ha tenido metabolismo, ha tenido que tener información, ¿no? Porque si no, la información del metabolismo se podía haber perdido, ¿cómo ha sido ese mecanismo de transmisión de información? Sabemos que hay dos moléculas informativas, el ADN y el ARN, para poder transmitir la información de generación a generación. No lo sabemos con exactitud, pero ha tenido que protegerse, lo que sí sabemos es que estas moléculas informativas han tenido que, en algún momento, protegerse para hacer que el proceso pase de célula a célula, como es lo que vemos ahí. Pasemos a un proceso ya de división celular y no es otra cosa que transmisión de la información a las células hijas de generación en generación en el tiempo. ¿No? Algunos científicos, el famoso trabajo de Oparin, han tratado de disimular esta tierra primitiva con algunas sustancias como el metano, el agua, el oxígeno, con una chispa eléctrica, estamos hablando de una tierra convulsa como una forma de energía y obtener vida. Lo que sí hemos obtenido son moléculas orgánicas superiores, o sea que el mecanismo de pasar de moléculas simples a moléculas orgánicas ha sido posible en la tierra, pero no hemos dado, no hemos podido obtener pues en verdad una evidencia de que salga una célula de alguno de estos tubos de ensayo, no. Hasta ese nivel no nos ha llegado, pero sí, por lo menos los principios de pasar de moléculas simples a complejas. ¿No? Muchas teorías, ¿no? Si no ha habido un origen en la tierra, ¿no? Como es el caso, ahí le pongo yo un ejemplo, hay una teoría de las condritas carbonatadas que ha sido el origen netamente local, ¿no? Terrestre, a una teoría evolutiva, bueno, si la vida no se originó en el planeta, vino de afuera, externamente, y ahí habría que manejarlo en dos niveles, probablemente un nivel donde las moléculas que vinieron fueron primigenias que dieron origen a moléculas más complejas. Otros van a un más extremo y hablan de protocélulas que probablemente han venido en estos meteoritos, aerolitos del espacio exterior y que pudieron haber sembrado la vida en la tierra. En fin, hablamos de un origen extraterrestre a diferentes niveles, ¿no? No lo sabemos, hay organismos, ahí le pongo un ejemplo, este de inococurradiuron es una bacteria muy resistente a la radiación, candidato a irse a otros planetas, tiene una capacidad de regeneración y de soportar la radiación como ningún otro organismo, ¿no? Y probablemente, bueno, algún tipo de célula, protocélula muy parecido a esta bacteria podría haber llegado a la tierra y haber desencadenado el origen de la vida en sí. Ahí tenemos, ¿no? Tenemos siempre la duda con lo que son las protocélulas, hemos pasado de células inorgánicas a células orgánicas, pero aún así no tenemos un tema de vida. A dar origen a la célula ya con mecanismos metabólicos de fotosíntesis o de respiración celular, bien, pero la protocélula es la gran duda. Esa luca, esa célula intermediaria que no la encontramos, no sabemos qué pasó ahí exactamente, estamos teorizando. es un poco el resumen de lo que podría haber pasado, vamos a, ahí está. ¿Qué ideas tenemos? Bueno, no olvidemos que ha habido también una selección natural química, no solamente una selección biológica, sino también una selección química. No debemos olvidar las condiciones de la tierra primitiva, condiciones de oxígeno, de gravedad muy radiante que no existen ahora, ¿no? Y el otro es la escala de tiempo que se preguntó al inicio, que las células necesitan probablemente millones de años para poder generar lo que nosotros conocemos ahora con el tema de vida y probablemente nunca alcancemos esa escala de tiempo evolutivamente hablando. Entonces hacer algún tipo de ensayo probablemente a nivel de laboratorio nos faltaría el tiempo suficiente para poder repetir lo que la naturaleza hizo hace millones de años. En cuanto a la evolución de macromoléculas nos estamos preguntando pues aquellas moléculas orgánicas como el ARN ¿cómo fue este primer ARN? ¿cómo fue esta primera proteína? ¿no? Algunos hablan de la hipótesis de la arcilla también pero vamos a ver el ARN tiene capacidad catalítica y eso es un aspecto que lo hace interesante ¿no? Porque esta actividad catalítica podría haber dado lugar ¿no? a la formación de nuevas moléculas de ARN y finalmente estas moléculas de ARN hayan dado lugar a otras moléculas como el caso de las proteínas ¿no? en un mecanismo que inicialmente como se manifiesta acá probablemente la primera molécula informativa no haya sido el ADN sino el ARN y que posteriormente dio lugar al ADN y es un paso subsiguiente ¿no? pero todo punto es realmente que el ADN puede ser una molécula más simple puede tener esta capacidad catalítica y ha sido la primera molécula informativa ¿no? un aspecto también de las proteínas bueno es que la mayoría de las enzimas son proteínas se hablan también de proteinoides ¿no? de microesferas de proteinoides para poder protegerse el tema está ¿cómo ha sido este proceso? ¿no? las proteínas han tenido que ser originadas a partir de moléculas de ARN ¿cómo ha sido esa replicación para que sea lo más fiel posible? ¿no? está tratando de encontrarse las respuestas ¿no? la hipótesis y la arcilla plantea algunas cosas interesantes en el sentido de que las arcillas tienen un medio que protege verdaderamente ¿no? y que haya protegido estos primeros ARN y finalmente las primeras a las primeras proteínas después viene el salto esas protocélulas ese grupo de células rodeadas ya de una membrana lipídica o proteolipídica que finalmente le dio un espacio único al citoplasma ¿no? a este grupo de futuras células evolutivas ¿no? esto se ha hecho en el laboratorio se crean verdaderamente estos coacervados estos liposomas estas estructuras lipídicas que protegen al medio interno de la parte externa ¿no? bien otro aspecto importante es ¿fueron verdaderamente las primeras protocélulas heterótrofas o fueron autótrofas? ¿no? fueron dependientes de de azufre de hierro como fuente de energía o indirectamente ya pasaron a ser un tema de heterótrofas dependiendo de otras células ¿no? como fuente de energía porque al final ¿no? este el tema energético es importante ¿no? para saber qué camino normalmente tomó la célula ¿no? el ARN la formación de proteínas la formación de esas estructuras lipídicas que finalmente dio origen a la evolución del sistema que conocemos como dogma central de la biología molecular ¿no? DNA RNA proteínas ¿no? y que dieron lugar a unas protocélulas que finalmente dieron lugar a la evolución biológica nos ha ido el camino no solamente a una evolución de moléculas como el ARN o las proteínas sino también a una evolución metabólica ¿no? el metabolismo como finalmente se quedó centrado y unido esta evolución química a una evolución ya metabólica para poder obtener energía porque todos los organismos necesitamos obtener energía eso es una constante universal entonces bueno algunos van un poco más allá hablan por ejemplo que el origen de los eucariotas no fue otra cosa que una endosimbiosis que dieron lugar posterior tanto a las células animales con mitocondrias o a las células vegetales con cloroplastos esta es la famosa teoría de Margulis ¿no? este y que dieron pues este probablemente hubo una simbiosis ¿no? hace millones de años y que dio origen a las células modernas bien ahí tenemos ahí tenemos un mar ¿no? del precámbrico de hace unos 600 millones de años y miren ustedes todo es todo es invertebrado ahí no hay vertebrados ahí hay mirarios equinodernos anelios molúsculos no hay y hay artropos no hay invertebrados es un mar de invertebrados hace 600 millones de años ¿no? entonces ese salto evolutivo de invertebrados a vertebrados ha tenido que pasar pues por muchas teorías para poder consolidar ¿no? ¿cuál fue el salto para poder lograr estos individuos ¿no? ahí tenemos miren ustedes ¿no? los pasos que probablemente hayamos seguido de un nivel unicelular ¿no? una sola célula ¿no? y ahí teorizamos si fue procariota luego hubo fusión y aparecieron los secariotas bueno no lo discutimos luego este paso de pasar de unicelular de esa sopa unicelular a tener organismos multicelulares salto evolutivo y a partir de ahí miren ustedes entonces aparece mucho una mórula embrionaria ¿no? dar organismos radiados diproblásticos que es el caso de los poríferos son los únicos que son diproblásticos ¿no? y probablemente de ahí salió un camino alterno los triproblásticos estos triproblásticos con espacio y sin espacio los que no tenían espacio son los que dieron lugar a los unidarios en general y aquellos que daban espacio pues nos dividíamos en dos grandes grupos ¿no? los pseudocelomados y los celomados ¿no? entre los pseudocelomados están los rotíferos los gusanos silípticos los nemáticos en sí y otro grupo ¿no? los celomados acá ya empieza un principio de metamerización ya comienza el cuerpo a dividirse cosa que ya no es redondito solamente sino comienza a dividirse y acá hay un grupo grande ¿no? un grupo de los celomados donde el blastóporo va a dar lugar a la boca y en el otro grupo el blastóporo va a dar lugar al ano ¿no? este grupo grande ¿no? de celomados ¿no? se van a dividir en dos grupos grandes los molúscolos a nadie de los artrópodos y el otro grupo grande en el cual nosotros estamos más aparentados son los equinodenos y los cordados ¿no? nosotros estamos más cerca en realmente una estrella de mar a un erizo que a un que a un que se yo una concha de abanico un bivalvo ¿no? un anélido hablando de repente de un hosano de tierra o incluso un cangrejo un calado un un camarón ¿no? nosotros estamos más cerca y hay grupos intermedios que lo pongo acá son los briozodos que ellos tienen un pie en un lado y un pie en el otro solamente por esta diferencia que si nos damos cuenta y hacemos un resumen unicelular multicelular bilaterio tripoblásticos ¿no? este blastóporos y meterización no estamos hablando de otra cosa que de la recapitulación filogenética y que estamos viendo en en diferentes caras evolutivas el desarrollo embrionario estamos observando el desarrollo embrionario a diferentes escalas y cada logro de desarrollo embrionario ha dado lugar a un grupo a la aparición de un filum porque todo esto son filums ¿no? y una vez que han aparecido todos los filums nunca más se volvió a dar de acá no ha salido ningún grupo nuevo ni de acá se formaron los filums 600 millones de años y ahí quedó no hubo ya nueva generación como si se hubiera agotado o llegamos al límite de la generación de nuevos filums ¿no? y bueno tenemos varias teorías sobre todo de pasar de unicelular a organismos multicelulares ¿no? algunos fueron césiles otros optaron probablemente por la locomoción el tema de la locomoción ha sido importante en el tema evolutivo biológico organismos que no solamente están fijados y sujetos a que le llegue la fuente de alimento mientras que otros van en busca de la fuente de alimento ¿no? algunos casos por ejemplo el sistema nervioso acordemos que el sistema nervioso en los protostomados ¿no? va por encima mientras que los neutros tomados perdón va por debajo mientras que los neutros tomados va por encima del sistema digestivo ¿no? es como si tuviéramos una bolsa ¿no? y nosotros metemos la mano a esa bolsa al fondo y la jalamos y lo volteamos entonces hay una teoría que realmente este este ancestro que le llaman urbilateria sufrió un cambio de conformación espacial que dio origen a estos films ¿no? pero que finalmente guardan un ancestro en común ¿no? esto no lo vamos a encontrar porque obviamente estos invertebrados no existen no ha quedado evidencia estamos especulando en base solamente en temas biológicos ¿no? la aparición de los cordados un aspecto importante porque hemos pasado básicamente hemos pasado de organismos sésiles que en algún momento este organismo para reproducirse se vuelve móvil y que este organismo móvil en un momento dado no se volvió a ser sésil para volverse adulto sino se quedó en estado libre en estado larval lo que también se llama neotenia ¿no? cuando el estado larval adquiere condiciones de adulto ¿no? y comienza a reproducirse ese juvenil y probablemente eso haya pasado ¿no? y finalmente haya dado lugar a todo el grupo vertebrata que nosotros conocemos ¿no? donde ya la formación del cráneo que posiblemente dio lugar al crecimiento del cerebro haya sido el gran salto de este grupo ¿no? el origen del sistema nervioso es un aspecto importante porque dicen que el origen nervioso ha sido único ¿no? en un momento se ha desarrollado el sistema nervioso que ha sido muy exitoso en algunos grupos pero hay algunos aspectos interesantes este por ejemplo este este flagelado es interesante porque tiene un sistema nervioso que no está formado igual que el resto el resto tienen un sistema este múltiple de origen neuronal ¿no? mientras que este tiene un origen alterno eso quiere decir que la naturaleza no es un camino como una línea recta probablemente hayas alternativas y que se haya originado el sistema nervioso dos veces pues lo hace bastante interesante ¿no? que no solamente se haya originado una vez sino que se haya originado más veces o sea que había un ensayo evolutivo alterno ¿no? y hay casos extremos como los que se demuestra ahí ¿no? donde tenemos una eucariota por ejemplo que no tiene mitocondria ¿no? ¿no? son esos casos extremos probablemente una ultra evolución donde tenemos un organismo eucariota que no tiene ¿no? este mitocondria ¿no? no depende de las mitocondrias y ahí hemos tenido pues también otros aspectos importantes hemos tenido ensayos biológicos exitosos al inicio y probablemente después ya no es el caso de la anomalacaris tenía un tercer ojo ¿no? que a unos restos un organismo carnillo que probablemente se alimentaba de trilobites pero este se extinguió ¿no? a pesar de ser bastante exitoso luego tenemos restos fósiles que no sabemos dónde este caso por ejemplo no sabemos si son apéndices lo que tiene en la parte de arriba o son apéndices de locomoción no lo sabemos no sabemos si el individuo ponerlo derecho o ponerlo al revés nos da casi lo mismo ¿no? este bueno tenemos esos ensayos evolutivos ¿no? y bueno el árbol eso solamente se los repaso el árbol evolutivo que ha seguido ese camino ha ido ganando ¿no? cada vez que nosotros saltamos a un a una rama superior lo que observamos es lo que van ganando los organismos ¿no? los vertebrados por ejemplo ponen escamas no tienen plumas nacen huevos huevos ya ponen los huevos en tierra etcétera etcétera ha ido ganando ¿no? cada vez que nosotros pasamos a un nivel superior este este ha ido ganando algo nuevo en la estructura ¿no? otro aspecto ya les dije que llamó mucho la atención es el tema de la similitud embrionaria donde si nosotros observamos el desarrollo embrionario en peces en afibes en aves en mamíferos vamos a ver de que es como si estuviéramos observando una recapitulación ¿no? filogenética en el embrión en el desarrollo embrionario de cada organismo superior cada vez que nosotros queremos obtener un nuevo organismo necesariamente tiene que recapitular todo el desarrollo embrionario previo y ahí lo tenemos ¿no? estas alternativas también ¿no? por ejemplo el salto evolutivo de agua de medio acuático a medio terrestre es un aspecto interesante de pasar de apéndice de no tener apéndice de tener aletas a tener apéndices ¿no? ¿cómo se dio? ¿no? igualito cuando hablamos del tema de de origen de las ballenas las ballenas se parecen mucho miren ustedes las ballenas se parecen mucho pues a un organismo tetrápoda ¿no? más pequeño muy parecido a un lobo ¿no? y que bueno los ensayos evolutivos han demostrado que la cosa ha sido por acá es más ¿no? de organismos terrestres el hipopótamo está más cerca a los cetáceos que el resto de animales el hipopótamo el hipopótamo digamos que fue se quedó semiterrestre a diferencia del antepasado evolutivo de las ballenas que optaron por irse a un medio acuático ¿no? ¿quién dio origen a quién? son buenos esos son ya los estudios que los taxónomos tratan de responder pero la cosa ha sido por ahí pero a veces a veces tenemos dudas ¿no? tenemos evoluciones que no sabemos por dónde van tenemos acá este individuo no sabemos esto dio origen a esto este dio origen a esto se fue por acá no sabemos es tan compleja la diversidad que no sabemos quién dio origen a quién y eso pues genera confusión a la hora de construir ¿no? ¿quién dio origen a quién? ¿dónde está el ancestro? ¿a quién le corresponde? etc. ¿no? otro aspecto importante es que encontramos restos fósiles y que tienen su versión actual ¿no? en el caso de moluscos peces equinodernos ¿no? este tenemos su versión actual ¿no? esos organismos existieron algunos cambiaron otros no cambiaron nada de repente se redujeron en tamaño pero tenían la misma morfología no hubo ningún cambio como si la evolución no hubiera existido para ello es el caso es el caso de la archiopteria es uno de los más discutidos este resto fósil encontrado en Alemania que asumía que era el antecesor de las aves y hoy sabemos que no es así en verdad la archiopteria es una alternativa y que las plumas no fueron porque este es un animal que parece pues tiene no tiene pico tiene mandíbulas tiene cola tiene plumas tiene garras ¿no? y que las plumas probablemente no le sirvieron para volar sino que le sirvieron para protegerse de un tema de temperatura corporal y que después probablemente le haya servido para un tema de cortejo sexual eso es otra cosa pero parece ser que el tema de las plumas no fue para volar sino que fue simplemente un tema de protección de temperatura pero como esto es al azar ¿no? diferentes estructuras que aparecen si el medio ambiente lo permite bueno acabarán adaptándose a nuevos nichos ¿no? muy probable que esta ave como se mencionó no volara probablemente lo único que así era planear desde bajo suelo o tirarse de los árboles es lo que se plantea en otro caso tenemos el celacanto ¿no? y ha pescado varios de ellos en los últimos 100 años que se pensó que era el eslabón perdido entre los peces y los anfibios pero eso no ha sido así es un pez que se quedó atrapado en el tiempo hace millones de años no ha cambiado nada ¿no? y que siguió su propio camino no hay ahí un tema evolutivo alterno y ahí está ¿no? estos apéndices que pensaban que eran patas pues no tienen estructura huesa y para poder caminar necesitamos dos cosas cintura escapular y pelviana si no hay estructura donde físicamente se puede decir una pata no se puede hablar de un organismo que camine ¿no? entonces bueno en el caso del celacanto eso ya fue descartado y ahora hay otras explicaciones más posibles para esto elisteostea como ustedes lo ven en el gráfico se asume que ha sido el antecesor que ha ido gradualmente adquiriendo estructuras de locomoción ¿no? otro aspecto importante es en el caso de bueno ¿por qué el grupo dinosaurio ¿por qué fue exitoso? ¿por qué ellos pusieron un huevo que un huevo agniota que no necesitaba el medio acuático y era muy resistente a la desecación ¿no? eso ha sido un gran logro ¿no? cuando apareció el huevo agniota recién ahí hubo una explosión en verdaderamente a partir de ahí miren ustedes el mundo de los dinosaurios ha sido gracias a esta aparición de este huevo agniota ¿no? esta cavidad ¿no? que se observa acá que protege al embrión eso ha sido la clave para que este grupo crezca bueno ya le dije el huevo se habla de este organismo ¿no? que fue uno de los que probablemente un antepasado muy parecido a este puso este huevo con agnios que va a proteger al embrión de los golpes de la temperatura y hizo que realmente el grupo de reptiles sea exitoso ¿no? las aves también la evolución de las aves muchas de las aves prehistóricas que se encuentran no volaban a pesar de tener plumas ¿no? sino que fueron en verdaderamente intermediarios o simplemente ya evolutivamente llegaron hasta ese hasta ser aves prácticamente corredoras ¿no? bastante carnívoras la gran mayoría de ellas ahí tenemos miren ustedes aves que parecen un pavo gigante pero que no volaba cubiertos de plumas ¿no? acá se ha hecho un experimento por ejemplo de colocarle una cola y perfectamente una ave moderna podría tener cola ¿no? este y lo ha ido perdiendo porque todas estas aves tienen cola pero lo han ido perdiendo hasta las aves actuales que no la tienen pero lo tuvieron ¿no? ya aves más gigantes carnívoras la mayoría de ellas ¿no? también ha habido evoluciones callejones sin salida ha habido callejones sin salida por ejemplo este alce desarrollaba tal cornamenta ¿no? que el 50% del calcio de su cuerpo estaba en esta cornamenta y lo peor de todo es que todos los años lo mudaba para que le vuelva a crecer un gasto energético enorme ¿no? o el diente de sable uno pensaba que esos colmillos grandes eran para comer no en verdad lo que hacía el animal era desencajar la mandíbula y prácticamente apuñalar a la víctima pero era pues un esfuerzo porque así pasa en la evolución se vuelven tan especializados en algunas cosas que probablemente desarrollan estructuras absurdas ¿no? cuellos largos por ejemplo para beber el agua ¿no? bien y los famosos eslabones perdidos ¿no? ¿dónde encajamos? últimamente han aparecido nuevos prototipos de humanos que estamos reescribiendo verdaderamente la historia evolutiva ¿no? sobre todo en la cuestión humana ¿no? hay que tener cuidado por ejemplo esta especie se pensó que era un eslabón no es un eslabón se publicó incluso en revistas científicas y después acabaron diciendo porque no no era tanta la expectativa ¿no? utilizamos la información molecular para estudiar la filogenia nos está ayudando sí enormemente estamos cambiando el tema ¿no? de nuestro concepto pensábamos que las aves eran un grupo aparte pero realmente hemos visto que las aves son un salto evolutivo de los dinosaurios que ya no existen esta clase y que en verdad cuando vemos un colibrí o una paloma parada en la ventana de nuestro jardín o en la ventana de nuestra habitación en verdad lo que estás viendo es un dinosaurio volador un salto evolutivo ¿no? porque las aves se parecían más o sea las aves tienen más emparentamiento con los dinosaurios que los reptiles actuales estamos hablando de la tortuga la serpiente ¿no? entonces hablamos de la antogenia le debemos al señor Heckel este gran aporte donde la antogenia recapitula la filogenia donde nosotros vemos el desarrollo embrionario inicial y lo que estamos viendo es el desarrollo evolutivo ¿no? de la especie ¿no? ahí lo vemos hay coincidencias en el desarrollo embrionario ¿no? y nosotros al final hay un libro que se evolutivo que se llama nuestro pez interior donde al final nosotros somos simplemente un tema de un primer vertebral en este caso peces súper evolucionados ¿no? hay interrogantes y la presencia de arcos interbranqueales por ejemplo en algunos acaba siendo estructuras respiratorias otros acaba siendo el oído otros acaba siendo parte de la mandíbula miren como una sola estructura con el mismo origen tiene diferentes funciones la presencia de la notocorda aparece y luego desaparece pero ayuda a que se forme todo el tema de la columna vertebral ¿no? y le da similaridad perdón bilateralidad al embrión y al futuro organismo bueno desarrollamos a veces estructuras que no sabemos como las membranas interdigitales la membrana ocular que es un rezago de lo que nos dice que probablemente éramos organismos acuáticos la metamerización que nos viene desde la época cámbrica el cuerpo dividido y eso lo explicamos ahora con los genes obióticos ¿no? este bueno acá les mencionaba la evolución de las ballenas son alopésicas en la pérdida de pelo ha sido una constante en nosotros en varios grupos de vertebrados no tener pelo nosotros somos el único el único primate alopésico ¿no? y hay algunas cositas pues rezagos evolutivos el músculo palmar que nos indica que bueno el legado de que nosotros saltamos de árbol en álbum va a conseguir alimento ¿no? la heresión de la del capilar de los pelos fue un tema de peligro pero ahora se asocia a un tema de temperatura la presencia de músculos en el oído hay personas que pueden mover el oído como muchos animales ¿no? la presencia de dientes y la pérdida de ellos ¿no? etcétera ¿no? en aves las serpientes que han perdido parte de aves la presencia de cola sin años de soledad les pongo ahí Gabriel García Márquez habla de esto tipo de normalidades que aparecen también ¿no? que son rezagos evolutivos la presencia de dientes se ha logrado desarrollar dientes en aves tienen los genes que representan un antepasado ¿no? pesebra presencia de corazón la edición en los genes somióticos no nos olvidemos este este todos estos aspectos evolutivos que ya tienen explicación ¿no? que ya tienen explicación molecular incluso estamos hablando de hacer retro evolución pero bueno ahí les dejo hay un proyecto hay un proyecto de evolución experimental se les va a mandar ¿no? esta información Dios mediante para para todos ¿no? les agradezco a todos